Estamos aquí hoy charlando un poco de este reconocimiento que se nos ha sido entregado este fin de semana, el sábado puntualmente en Bogotá, en Colombia, donde yo decía que más allá de que en la placa figura mi nombre, este es un reconocimiento a todos los sancarlinos, a toda la ciudad de San Carlos Centro. Hoy me toca a mí, por cuestiones de la vida y circunstancias, de ser el intendente y de quien está al frente del municipio. Un premio, un reconocimiento que nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, porque nos entregaron un título de ser intendente solidario e incluyente de Latinoamérica. Así es. Este título, como bien lo describía, solidario e incluyente de Latinoamérica. Contame cuáles son las bases fundamentales. Obviamente es un premio a la recompensa, es una recompensa al trabajo realizado durante tanto tiempo. Sos un intendente joven. Contame un poco cuáles son las bases de tu gestión. Este premio recibimos obviamente la invitación de la ONG Incluso Social, que es quien organiza el evento y quien reconoce desde hace muchos años a diferentes mandatarios de toda Latinoamérica. El fin de semana pasado, el sábado, éramos 32 mandatarios de distintos lugares, de distintas provincias, de distintos países de Latinoamérica. Tuve la suerte de, entre otros, poder compartir mesa y el espacio con el intendente Montevideo. Imagínense con las localidades o las ciudades que estamos hablando, que son ciudades que son muchísimo más grandes y mucho más reconocidas que San Carlos Centro. Nuestra ciudad de las premiadas fue la de menor cantidad de habitantes que teníamos. Tenemos 14.500 habitantes y la ciudad que nos proseguía en cuanto a cantidad de habitantes estaba cercana a los 50.000, que es la localidad de Belville. Tenemos también la satisfacción de ser dos localidades de Argentina a las que recibimos el premio. Nosotros, San Carlos Centro, y como les decía hace un instante, Belville, en la provincia de Córdoba, donde también tuvimos la charla con su intendente. Y la verdad que es un premio que justamente habla de eso, de solidaridad, de inclusión, que es lo que venimos realizando desde hace mucho tiempo en nuestra gestión. El premio o el reconocimiento fue otorgado, si lo ponemos como punto principal o como carátula, por la obra del Centro Comunitario Barrio Oeste, una obra que vino a coronar. Muchas acciones que veníamos llevando adelante en ese barrio desde hace mucho tiempo, comenzando con la llegada de los distintos servicios a ese lugar, quienes conocen San Carlos, cuando hablamos del barrio este, tal vez se hablaba de un barrio que estaba un poco alejado del ejido urbano, del centro de nuestra ciudad, y que siempre fue concebido como que era lo que quedaba para lo último, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, para nosotros no. Como te decía, con la llegada de los servicios, fue una de las primeras zonas que contó con el alumbrado público LED, antes que cualquiera de las otras arterias principales de nuestra ciudad, hace muy poco tiempo también realizamos la ejecución de dos cuadras de pavimento en esa zona, y la frutillita al postre fue el centro comunitario, que era un gran anhelo que teníamos en la gestión, desde la gestión anterior que estuvo al frente mi padre, en donde veíamos la necesidad de tener una presencia física, por decirlo de alguna manera, o material del municipio, ya que teníamos la presencia diaria y cotidiana del asistente social, que se acercaba para charlar con los vecinos, o que los vecinos se acercaban hasta la oficina de asistencia social, y veíamos que teníamos que estar con un edificio municipal en esa zona. Y bueno, ahí es que comenzamos con la compra de los terrenos, eran dos terrenos que estaban justo en la esquina de pasaje Juan Manuel de Rosas y Tomás Lubari, y ahí comenzó la construcción de un edificio que llevó unos cuatro meses, cinco meses, hasta que pudimos habilitarlo, inaugurarlo, y bueno, hoy tiene vida, gracias a las distintas actividades que se hacen ahí, cursos... ¿Es un espacio, digamos, comunitario, interdisciplinario, si se quiere también? Sí, sin dudas. Ahí llevamos adelante distintas actividades, cursos, talleres, todos de manera libre y gratuita, desde lo que tiene que ver con la parte física, clases de Zumba, pasando por apoyo escolar para distintos niveles de chicos de nuestra ciudad, clases de manualidades, tanto para niños, para jóvenes, como para adultos, un taller de memoria para adultos mayores, no solamente para quienes viven en el barrio oeste, sino para todos los sancardinos que quieran acercarse, y es un lugar más que tenemos a lo que es el principal lugar, el principal polo que tenemos de distintas actividades, que es el Centro Municipal de Actividades Culturales, o sea que hoy tenemos en dos puntos distantes entre uno y otro, en el oeste y en el este de nuestra ciudad, dos lugares donde la gente puede ir a realizar distintos cursos y talleres de manera libre y gratuita. Y justamente se destacó eso, ¿no? Eso fue mismo, o sea, el premio fue, en realidad, la carátula fue el centro comunitario barrio o barrio oeste, pero en la charla que tuvimos con el presidente de esta fundación Incluso Social, que nos entrevistamos unos 15 o 20 días antes de la entrega de premio, esa fue la última evaluación que se hizo, él a su vez también es psicólogo, y bueno, nos fue haciendo distintas entrevistas, distintas preguntas, y también se destacó todo el trabajo que venimos haciendo. Es como que ha sido también una evaluación general a nuestra gestión de gobierno que realizamos diferentes actividades que tienen que ver con lo solidario, con lo inclusivo, y este premio es eso, es para nosotros una gran alegría, no tengo duda que es el reconocimiento más importante que recibe nuestra ciudad a lo largo de toda su historia. Ojalá que pueda ser el primero de varios que podamos recibir, porque que nos reconozcan a nivel internacional, a nivel latinoamericano, como te decía, con ciudades a la par como Montevideo, Temuco en Chile, ciudades de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Guatemala, éramos 32 mandatarios, cada una con sus diferentes realidades, con sus diferentes complejidades, y eso también en ese intercambio de vivencias que tuvimos ahí, nos enriquecimos con eso, y quedó demostrado que cuando se puede gobernar con hechos, con solidaridad, con empatía, con verdadera inclusión, salen estos resultados, que esto es un premio y un reconocimiento a eso que nos llena de mucha alegría. Más allá de que quien lo haya recibido fui yo, esto engloba a toda la ciudad de San Carlos Centro, y eso es algo que nos tiene que llenar de alegría y de satisfacción. Ha sido reconocida nuestra ciudad a través de una fundación muy importante y en Latinoamérica, que eso es lo que tenemos por ahí que destacar, quienes formamos parte hoy de esta gestión de gobierno. Bien, y teniendo en cuenta puntualmente todo lo que tiene que ver con los valores culturales, que es eso lo que aquí se está premiando, ¿no? El fortalecimiento de los valores culturales de esta localidad. Digo, es un orgullo, y como decís vos, debe ser un orgullo para todo San Carlos. Yo que soy de afuera, hay una visión sobre la localidad de San Carlos. Siempre tengo que contar que en Galvez las críticas de los ciudadanos es por qué las plazas no están como en San Carlos. No sé si alguna vez te ha llegado esos comentarios. Sí, llegan esos comentarios. Pero bueno, yo creo que cada ciudad tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero sin duda que traspasas o traspasa los límites de esta localidad las acciones que se realizan acá a través de tu gestión. Así que merecidísimo el premio, sin dudas. Ha sido reelecto y digo, vas a ir en la misma... No, no te trato de usted, pero ahí se me mezcla, pero sos muy joven. Tutiame tranquilamente, no hay drama. Son muy joven. ¿Vas a seguir por esa línea? No hay dudas de eso. En la próxima gestión. Nuestra gestión lo que va a seguir haciendo es trabajar de la misma manera que lo venimos haciendo, con mucho más énfasis, nosotros sabemos bien que para que una ciudad crezca, tiene que crecer la ciudad en su conjunto, todos debemos prosperar. ¿Y de qué manera se logra? Superando la gestión que nos precedió. Es decir que yo, o nuestra gestión, nunca me gusta hablar de manera particular porque es un grupo de trabajo en el que estamos todos los días, codo a codo, llevando adelante las distintas acciones. Es tratar de superar estos cuatro años que estamos por finalizar. O sea, nosotros apuntamos que los próximos cuatro años sean muchos más prósperos, que podamos avanzar en muchas acciones más, que se puedan seguir llevando y fortaleciendo este tipo de acciones que son en definitiva las que tal vez son las más importantes, las que no se ven o las que tal vez menos importancia se le da, pero para nosotros es fundamental. Las acciones que hacemos en lo social, en lo cultural, es muy importante y queda demostrado. Y este reconocimiento regocija el alma, nos llena el alma de mucha alegría, porque tal vez aquí en nuestra ciudad las obras que estamos haciendo, las distintas acciones que llevamos, es como que tal vez ya la gente lo normalizó. Claro, cómo no van a ser en San Carlos tal o cual acción o cómo no se va a hacer en San Carlos tal o cual obra. Pero para quienes nos ven con otros ojos, como nos ven desde afuera, como vos bien planteaste recién una vecina localidad como Galvez, pero sucede con todos quienes nos vienen a visitar por distintos eventos que se hacen aquí en nuestra ciudad, se van maravillados con eso y no pueden entender cómo nosotros podemos llevar adelante estas obras o estas acciones en el contexto en el que estamos, inmersos a nivel provincial y nacional en lo económico y lo financiero. Nosotros no podemos abstraernos absolutamente nada. Estamos muy bien, gracias a Dios, también por una administración que ya viene desde hace cuatro años y que se mantuvo durante estos cuatro años de nuestra gestión y que pretendemos que se mantengan en los próximos cuatro años. Entonces esto es una consecución de hechos y de acciones que hoy se coronan con este premio, pero este premio es de todos los sancarlinos. Yo lo dije en la palabra que tuve, que este galardón es de los sancarlinos a los cuales debemos agradecer. Yo también agradecía primeramente a Dios por permitirnos compartir ese momento, agradecer a mi esposa, a mi hija, que son las que están siempre a mi lado y son el sostén. Y obviamente, como dije, a mi padre, que es mi guía, es mi ejemplo, es el que me da los consejos, el que me brinda sus experiencias y es el que me hizo crecer y avanzar muchos casilleros, por decirlo de alguna manera, en estos cuatro años, pandemia por medio, no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de eso y eso es algo también que se destacó en esta entrega de premios, que todas acciones que se llevaron adelante con una pandemia por medio que azotó al mundo entero. Entonces nosotros hablamos con los distintos mandatarios, con el intendente Montevideo, con el alcalde de Temuco, con los de México, y todos hablaban de la misma situación del encierro y lo que ha provocado y cuánto ha costado volver después a esta nueva normalidad que se le llama. Así que la verdad que es un reconocimiento fundamental. Y en este avanzar de casilleros que vos hablabas, ¿hay algún pensamiento, algún proyecto a largo plazo, teniendo en cuenta que vas a comenzar tu segunda gestión, de poder salir de lo que tiene que ver con la intendencia e ir por el camino de lo provincial, de lo que tiene que ver con una senaduría? No sé. ¿Hay algún plan allá a lo lejos? Y es como todos, esto yo lo planteaba días atrás en una entrevista que nos invitaron los chicos de sexto grado de una institución educativa aquí en nuestra ciudad, en donde una de las preguntas fue si me gustaría ser presidente de la nación. Esa fue la pregunta, porque justo estábamos en época electoral. Y esto está claro que la política, o quienes hoy estamos en la política, yo no me considero político, sino una persona que hace política y que es la herramienta que hoy tenemos para poder cambiarle la vida a las personas, la calidad de vida a las personas, y creo que nosotros aquí lo estamos haciendo. Entonces, quien está en la política quiere avanzar como avanza cualquier persona en otro ámbito. Es decir, hoy un jugador de fútbol, un chico que está jugando en un club aquí de nuestra ciudad, sueña con llegar primeramente a algún club de Santa Fe, después a algún club de Buenos Aires y después jugar en el exterior. Y después, ¿por qué no llegar a la selección argentina? Y bueno, quien está en la política también tiene esa idea o aspira a decir, bueno, yo gracias a Dios hice los dos escalones principales, fui concejal durante dos años, después tuve la suerte de poder presentarme como candidato a intendente en el 2019 y poder ganar la elección y hoy ser intendente. Y obviamente que uno aspiraría en algún futuro a decir, bueno, el próximo peldaño, ¿cuál es? Sí, un senador provincial y luego la diputación y luego llegar a una gobernación. Esos son anhelos y sueños que tienen todos quienes hacen alguna actividad en alguna puntual o específica. Nosotros tenemos la cabeza puesta en los próximos años y terminar de la mejor manera y como lo estamos haciendo esta gestión. Tenemos cuatro años muy importantes por adelante con un compromiso muchísimo mayor porque nos renovaron el apoyo, la comunidad de San Carlos en su gran mayoría y eso nos da esa tranquilidad, pero a su vez, como te dije, el esfuerzo de tener que seguir trabajando cada vez más, de poner cada vez más de nosotros y como dije, nuestro objetivo es tratar, y así lo vamos a hacer, de trabajar para que los próximos cuatro años sean más prósperos que estos cuatro que están finalizando porque eso nos asegura de ningún tipo de dudas que vamos a avanzar y eso es lo que tenemos que plantear. Una de las últimas preguntas, teniendo en cuenta los cambios de gobierno, las transiciones y todo lo que se va a vivir a nivel nacional y a nivel provincial, cuando ya se habla de la paralización de la obra pública, por ejemplo, ¿cómo estás con respecto a eso? Con respecto a que si se frena la obra pública, ¿qué es lo que va a pasar puntualmente con San Carlos? Mira, para nosotros es algo que no nos preocupa en demasía y te voy a explicar por qué, porque todas las obras que llevamos adelante aquí en nuestra ciudad, lo hacemos con recursos propios, recursos de todos los sancarlinos que aportan sus tasas y con lo que recibimos que está establecido por ley por parte de la provincia. Hoy recibimos únicamente, y de estos cuatro años que están finalizando ahora, de la provincia únicamente aportes que tienen que ver con la coparticipación, que es algo que es reglamentado por ley. Por fuera de lo que está reglamentado nuestra ciudad, como otras tantas localidades de nuestra provincia, no han recibido aportes extra. Y eso es lo que nos ha permitido, con la buena administración, con tratar de defender el peso y exprimirlo lo más que se pueda, poder haber avanzado como avanzamos en distintas obras. Hoy nosotros todo lo que llevamos adelante lo hacemos con recursos propios, con personal en su mayoría de aquí de San Carlos. O sea que si se paraliza o se frena lo que se le llama la obra pública a nivel nacional, para nosotros no nos va a afectar porque todo lo que podemos hacer lo estamos haciendo con recursos propios, a veces un poco más rápido, a veces un poco más lento, pero nunca se han detenido las obras y eso es lo que vamos a plantear. Seguir de la misma manera, tenemos un horizonte hacia donde tenemos que ir, vamos a ir trabajando para ese punto, salteando los obstáculos que sucedan, ojalá, y es una expresión de deseo y que esperemos que se pueda cumplir, que los próximos 4 años con el nuevo mandato de Maximiliano Pujaro, con el cual tenemos una muy buena relación, en el cual ha estado también nuestra ciudad durante la campaña, acompañándonos y visitándonos. Esperemos que podamos avanzar aún más, que podamos tener más apoyo de la provincia. Y eso, si sucede, para San Carlos Centro va a ser muy importante porque vamos a poder seguir avanzando con muchas más obras que tal vez si la haríamos con recursos propios, como la estamos haciendo ahora, demoraríamos un poco más, pero bueno, tenemos también pensado llevar adelante otro tipo de acciones que, indefectiblemente, vamos a necesitar la ayuda y el acompañamiento del gobierno provincial, cosa que no tuvimos durante estos 4 años, y ojalá que los próximos 4 sean mucho más próperos en cuanto a este sentido. Así que vamos a trabajar por ese camino. Y si no es así, seguiremos de la misma manera que estamos haciendo porque tenemos esa convicción y la tranquilidad de poder avanzar y de seguir trabajando de la mejor manera. Intendente, muchísimas gracias por esta nota. Nos ha gustado y podríamos hablar un montón de otros temas más, pero lo vamos a dejar acá porque seguramente lo vamos a tener muy pronto. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Claudina, por la entrevista, a Jorge por el llamado y haber coordinado esta nota que para nosotros es fundamental, más allá de la difusión que ha tenido durante el fin de semana, poder charlar un poco más distendido y ya más relajado aquí en nuestra ciudad con este reconocimiento. Es muy lindo, muy satisfactorio. Tendríamos para charlar muchísimo, como bien vos decís, pero bueno, antes del fin de año tomamos el compromiso, vamos a coordinar para poder venir a hacer una entrevista y hablar un poco más de todo lo que se hizo durante este año, hacer un balance del año y también podríamos hacer un balance de la gestión que finalizamos y cuáles son las ideas para la próxima. Así que agradecido por el espacio y la disposición como siempre.